Hola compañeros artistas de la voz de latinoamérica y de méxico los compañeros del gremio de doblaje de españa nos están pidiendo nuestra firma en un documento que no nos compromete a nada solo sería como decir bravo compañeros de españa que van a la vanguardia en esto de la inteligencia artificial los apoyamos ellos lograron que en los contratos que firman normalmente cediendo los derechos del proyecto en el que están trabajando se incluye esta cláusula donde dice que la voz que se grabó en ese momento solamente se puede usar para ese proyecto y no para otras cosas a mí me parece que así debe ser les leo parte de la cláusula dice que no se permite ni cede el uso de la voz para alimentar entrenar simular o acciones similares en programas o proyectos de inteligencia artificial etcétera etcétera nada más se puede usar la voz para ese proyecto lo que sería justo porque para lo que nos contratan les va a llegar un mail de esta dirección gremio de artistas de la voz arroba gmail.com para que se sumen y apoyemos al doblaje de españa por favor vamos a apoyarlos ellos nos lo agradecerán y dicen que es muy importante que méxico y latinoamérica esté en la misma línea yo creo que es importante que todo el mundo esté en la misma línea la verdad los proyectos van a demeritar muchísimo y los fans no van a poder oír nuestras hermosas voces y nuestros maravillosos tonos apoyemos al doblaje del mundo apoyemos esto un abrazo a todos y y y y y y